Para que luego no digan que soy mala persona, les voy a hacer un aviso rapidito. Si están viendo este video, mientras están comiendo comida o metiéndose cualquier alimento a la boca, déjenme decirles de que lo van a vomitar. No es que seguramente o quizás no, lo van a vomitar. Y ese vómito que vomitaron va a coger vida propia y se va a incluir en la sociedad como un vómito viviente. Porque lo que van a ver ahorita, brother... Van a vomitar. En serio. Les voy a mostrar una chica que encontré ahí en TikTok que cuando yo la vi, tuve que salir de la aplicación para comprobar si todavía seguía adentro. Porque yo no sé si estaba viendo TikTok o accidentalmente presioné algo y había entrado en la Deep Web, brother. O sea, yo no sé si toqué en modo Deep Web en algún lado del teléfono. Yo no sé si es alguna actualización de iPhone o una vaina así. Pero me empezaron a salir cosas raras y entre ellas, la cuenta de esta chica. Esta chica. Esta chica. Así que volví a revisar para ver si estaba en TikTok y efectivamente mi querido bro... Estaba en TikTok. Ayuda. Por favor. Tú sabes que por ti muero. Tú sabes que yo soy tu perra. Tu leona. Tu leona fiel. La que te rejugue. Ven. Y déjame... Déjame que estás haciendo pasar miseria. No seas así. No seas así. No seas así. Ah, esto es muy lindo. Hasta yo me sonrojé y todo. Estos son mensajes que definitivamente enamorarían a cualquier persona. Olvidan esa vaina de mandarse rosas, de mandarse cartitas, de mandarse nudes y párrafos de ocho líneas. Dicenoselo mucho que se quieren y vaina. Hermano, esto, esto es poesía. Tu perra. Tu leona. Soy tu perra. Soy tu leona. Oye, si tu novia no te dice que es tu leona o que es tu perra, es porque realmente no le importas. Y te estás siendo infiel con su profesor de matemáticas. Discúlpame por ser yo el que te lo diga, pero no esperes menos de una persona que no te diga que es tu perra y que es tu leona. ¿Me entiendes? Pero bien, ahora hay que entender el contexto. Porque ella ahorita mismo está diciendo que quiere ser su perra y su leona. Pero esperemos que sea en el contexto y en el sentido del bueno. Porque a lo mejor dice que es su leona y no sé, de la nada te levantas por las mañanas y andas comiéndose a una oveja viva ahí. Ahí sí creo que te tienes que preocupar. Dame leche. Leche, dame leche. Leche, leche. Leche, leche. Dame leche, leche, leche. Ah, leche. Leche. Oye la verga, ¿esto qué es? De repente como que me volví intolerante a la lactosa O sea, mi desayuno favorito te lo juro Que era el cereal con leche Ahora simplemente es el cereal Verga hermano, esto es demasiado raro incluso hasta para mí Yo no sé si esta chica pensaba que estaba en RedTube O que verga Pero la man sube una cantidad bastante cuestionable De TikToks extremadamente incómodos De esos TikToks que tú ves Y tú dices que ok, suficiente internet por hoy Y a la vez son como, no sé Como que haciendo referencias O un poco de vainas todas sexuales Como por ejemplo este de la leche O sea, tú te imaginas el novio de ella Tipo en la intimidad y vainas Tipo, oye mami ¿Quieres un poquito de leche? Y ella dice que tranquilo viejo Yo traje la mía Y se la empieza a tirar encima Pues sí, lesbiana No como se lo chupo a los dos Soy bisexual Me gustan los dos ¿Puedes creer que la brother dice estas barbaridades? Y mientras lo dice Se le escucha a su bebé Llorando durante todo el video Me gustan los dos Creo que si tuviera un hijo Por lo menos lo dormiría O sea, yo no quiero que crezca con traumas Pero el pobrecito va a crecer con traumas O sea, yo creo que va a llegar a un punto Donde va a estar en la escuela Y le va a preguntar a la profesora Y dice que profe ¿Qué es chupar cucas? Es que mi mamá lo dice bastante Pobre niño, pobre niño Soy tu perra Aunque te duele Soy tu perra Soy tu perra Tú sabes Soy tu perra Tu tóxica La leona La celosa La que te ru... Tú sabes Pero soy tu perra Y me respeta Mamá huevo Ya entendimos que esta tipa O sea, la fantasía de esta tipa Es ser una furra Y querer ser una perra Pero córtala Ya, ya Murió ahí Por favor Ya Ya entendimos Creo que Se nos hizo muy claro ¿Por qué tiene un signo de paz acá atrás? ¿Por qué está haciendo esto? ¡Ay! ¡Ay! No había visto esto ¡Ay! ¿Qué verga es esto? Porque muestra su vigorosa Y seguramente Edionda peluda axila ¿A quién creen que huela? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es esa cuenta de memes? Diz que imágenes que huelen Brother, esta imagen No estoy ahí Pero estoy 100% seguro Que huele a doritos No soy impócrita No soy impócrita No soy impócrita No soy imprócrita Pero El culo tuyo está con un gusano Lávatelo Claro decir ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo dice? Soy impócrita No soy impócrita Soy impócrita No soy impócrita Soy impócrita No impró... Soy impócrita Brother, no es tan F***ing difícil Hipócrita No impócrita Ni incórtica Primaria, por favor Primer grado Hipócrita Brother, siga hasta este punto de video Quiero que comentes una vaina Y dice que ¡Impócrita! Ok, creo que hasta este punto No creo que hayamos analizado bien Las palabras Bueno, las sabias palabras Que dice nuestra amiga No soy impócrita Pero el culo tuyo está cogiendo gusano Lávatelo El culo tuyo está cogiendo gusano Lávatelo ¿Cómo? Cogiendo gusano O sea, cogiendo gus... Yo no sé si esta tipa Tiene amigos imaginarios O esquizofrénica O una vaina así Pero no creo que Una persona sea capaz De cogerse un gusano Ya no es ni por la intención Sino físicamente ¿Sabes? O sea, he visto de todo He visto gallinas Burros Pero... ¿Gusanos? Para quien sea que sea este mensaje Por favor, aléjate de mí Si es que existes Aléjate de mí No quiero tener amigos Que se cojen a gusanos Llámame Problemas con tu novio No lo guardes Sácate ese estaca Mándame la coordenada ¿Qué te pasa? No te ves que subió en estado Diciendo que se siente estresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más Que llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción Y yo no estoy pa' hablar ¿Quién soy pa' no complacerla? Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero No, no, esta tipa lo tiene de todo O sea, no puede ser más perfecta Es comunicadora Es simpática Y encima es una fuck girl O sea, con esa facha Fácilmente puede ser la nueva resolía Si se lo propone O sea, no, no la he escuchado cantar Pero me imagino que cantará Como un angelito Hay talento Pero solo falta el apoyo Ok, entre tú y yo Quiero saber Qué es lo que está pasando aquí ¿No? Ok, ya dejando Del sarcasmo De la ironía Y pues haciéndome como que Como que si no fuera raro Las cosas que ella dice Porque evidentemente Es mega extraño No me voy a poner a criticarla Diz que ¿Qué le pasa a esta chica? Es súper rara No se da a respetar Por favor Valórate en el internet Porque creo que a ella le vale Tanta verga Lo que la gente opine O sea, digo Hace TikToks Tirándose leche Mientras su bebé Está dando vueltas Al lado de ella O sea, si eso no es que No te importa la gente Entonces no sé qué lo es Hay gente en la vida Que es rara Es extremadamente rara Y punto O sea, y disfrutan Y gozan de ser Diferentes a los demás Aunque la gente Los mire mal Por alguna razón Les hace muy feliz a ellos Rara pero feliz Así que hay veces Donde pues simplemente Uno no puede opinar Aunque sea raro O sea, si te cae mal Ok, te cae mal No le hablas O te quedas tú Con tu propia opinión Verga, esta gente está rara Cuando las personas Siento que crean un personaje Así dizque en internet Dizque para hacerse viral Y vainas La gente que crea personajes Es para crear una imagen Y seguramente Beneficiarse de ello Ya sea con seguidores O monetariamente Por superación personal Pero ella O sea, que personaje Sabes Que personaje Un personaje estúpido Me voy Chao ¿Por qué dice esto? Wtf Me crea un Power Ranger Que cringe Estoy listo como Bob Esponja Tu mamita quiere pene Y la mía es una monja Me ven con el beat Como si fuera tu pariente Yo no vendo humo Mami, líricas no mienten Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare Tú te las escribes man Y a esa hora viste a dormir Te saca tu métrica Mi rey Me voy a mimir Dice tu mamita Que de mi cama No se quiere ir Bú